La Plataforma contra la Privatización de la Empresa de Aguas convocaba a los medios de comunicación para dar cuenta de una conmemoración que se cumplió el 9 de septiembre, los dos años desde que se firmaron los contratos para dar entrada en el Consejo de Administración a un socio privado mayoritario. Hay que recordar que en aquellas fechas, hasta aquellas fechas, se había movilizado todo el pueblo de Alcázar en contra de aquella venta y que aquella venta se hizo, por lo tanto, de espaldas a la voluntad popular y supondrá para siempre una vergüenza para los gobernantes que había en aquel entonces. Según los representantes de la Plataforma del Agua, el servicio de abastecimiento de aguas ha dejado de ser copropiedad de los ciudadanos para convertirse en una sucursal de la empresa multinacional Fomento de Construcciones y Contratas. Parece que todo sigue igual, en eso se empeña la dirección de la empresa, la nueva dirección de la empresa, en mantener una apariencia de que nada cambia y sin embargo no es así. Lo primero que debemos saber todos, las decisiones trascendentes o intrascendentes de la empresa se toman fuera de Alcázar. Ruiz de Osma señalaba que aunque la empresa Aqualia pretenda aparentar que nada ha cambiado, en estos dos años Aguas de Alcázar tiene el beneficio empresarial como objetivo y eso se nota, por ejemplo, en la falta de inversiones. La red de suministro de agua en Alcázar de San Juan era de las mejores que había en Castilla-La Mancha y era un orgullo para todos los alcazareños. Desde la fecha de la venta no se ha invertido en infraestructuras en Alcázar de San Juan. Ni una sola calle, ni renovación de tuberías, ni de ningún tramo, nada de nada de nada. El servicio de atención telefónica desde Madrid o la gestión de las averías, que hay que pagar por adelantado y se resuelven peor, son algunos de los defectos que señala la Plataforma del Agua, que ha realizado un cálculo de los beneficios empresariales basándose en los términos de los pliegos de licitación y del contrato firmado con Aqualia. Se ha llevado en estos dos años 1.770.000 euros. Se los ha llevado en concepto del saber hacer, porque se supone que ellos han dado a nuestra empresa un conocimiento que nuestros trabajadores no tenían antes. Ruiz de Osma definió el servicio privatizado como lento, torpe y caro, que reporta a la empresa privada beneficios difíciles de cuantificar, como los contratos de material y mantenimiento con empresas del mismo grupo, para mayor beneficio del grupo fomento. El sueldo del gerente, el gerente, por supuesto, el gerente de la empresa, no lo pone ya en el Ayuntamiento de Alcázar. El gerente es un empleado de Aqualia, lo pone Aqualia, pero le paga Aguas de Alcázar y cobra 60.000 euros al año. Según los cálculos de la plataforma, aparte del beneficio de más de 1.700.000 euros, la empresa ha recuperado más de 2.200.000 de los más de 9.000.000 que puso al firmar el contrato para hacerse con el 52% de la empresa pública. De esa aportación, la mayoría 6.000.000 eran un préstamo a la empresa y el resto para la compra de acciones y el Canon, cantidades que Aqualia debe recuperar según la plataforma. Eso significa, dijo Ruiz de Osma, que para que Aqualia se vaya no se puede hablar de cantidades de 20.000.000 de euros, porque lo que queda por devolver son 7.140.000 euros. Es lo que hay que devolverles. Si después, en el proceso, una autoridad judicial determina que hay que pagarles más de esa cantidad, pues entonces se sabrá o se sabría cuánto iba a ser esa cantidad, pero decir otra cantidad distinta a día de hoy es mentir, es mentir. Hay que reconocer que puede ser otra cantidad, pero desde luego decir 20 millones o 21 millones es mentir. Además, la plataforma también ha criticado al actual equipo de gobierno local por considerar que practica secretismo y dilata los plazos por sus propios intereses. Es verdad que dicen que no hay que correr para no cometer errores y en eso siempre les hemos dado la razón, pero claro, una cosa es no correr y no cometer errores y otra cosa muy distinta es dilatar todos los periodos posibles con el único objeto de que la remunicipalización coincida con intereses electorales. Se hace propaganda con la remunicipalización. En este sentido, el presidente de la plataforma señaló que en la Mesa del Agua no se informa con claridad de los movimientos que se van haciendo ni hay una hoja de ruta clara que a su juicio debería seguir las instrucciones de la Fundación Nueva Cultura del Agua que actúa como asesora en el proceso. Y desde luego, como último mensaje, lo que sí queremos decir es que el gobierno municipal deje de hacer propaganda y electoralismo con la remunicipalización. Que hagan la remunicipalización, que los méritos serán suyos, que nadie se los va a hurtar, que nadie va a decir que no lo hicieron ellos, pero que no hagan electoralismo posponiendo el proceso de remunicipalización hasta que les convenga electoralmente. ¡Gracias! ¡Gracias!